Hoy vamos a conocer un top 3 de personas con habilidades raras. El puesto número 3 va a ser compartido ya que la habilidad es la misma. El primer caso es el de Tarrare. Entre 1772 y 1798, los 26 años que vivió, este hombre nacido en Lyon, soldado y artista callejero, tenía poco habituales hábitos alimentarios. Era capaz de comer cantidades enormes de carne, estaba constantemente hambriento y sus padres no podían mantenerlo ya que de adolescente lo terminaron echando del hogar familiar. Viajó por Francia en compañía de una banda de ladrones, prostitutas, antes de convertirse en un charlatán ambulante. Se tragaba tapones, piedras, animales vivos, incluso un cajón entero de manzanas. De esa manera comenzó a trabajar como artista callejero en París. Luego se unió al ejército revolucionario francés. Cuando estaban en guerra, el problema era que las raciones militares ya eran pequeñas y no eran capaces de satisfacer su apetito. Comía cualquier comida que hubiera, incluso en alcantarillas, pilas de la basura, pero su enfermedad empeoraba con el hambre. Sufría agotamiento y obviamente fue hospitalizado para luego ser sometido a alguna serie de experimentos. Aproximadamente comía cantidades para 15 personas. Llegó a comer gatos, serpientes, lagartos, incluso algún cachorro de perro y se tragó una enguila entera sin masticar. A pesar de esta dieta, obviamente poco habitual, tenía un tamaño y una apariencia normal y no mostraba ningún signo de enfermedad mental más que un mal carácter y obviamente algún debilitamiento. Con estas condiciones siempre hay algún vivo. El general Alejandro de Bornais, que decidió poner en práctica las capacidades de Tarrare y lo contrató como mensajero del ejército revolucionario francés para que tragara documentos, atravesara las líneas enemigas y luego vaya al baño y los deje en su destino. Obviamente el problema era que Tarrare no hablaba alemán y en su primera misión fue capturado por el ejército de Prusia, fue golpeado y sometido a un simulacro de ejecución antes de ser enviado de nuevo a las líneas francesas. Fue ese el momento en que supo que estaba en riesgo su vida y decidió someterse a un tratamiento para ver si se podía frenar su apetito. Estos consistieron en tomar vinagre de vino, huevos pasados por agua, pastillas de tabaco, todos los métodos fracasaban y los médicos no podían hacer que se mantuviera ninguna dieta estricta porque él se escapaba del hospital para rebuscar en alcantarillas, pilas de basura, incluso llegó a comer vísceras de cadáveres en la morgue del hospital. Posteriormente apareció una versión que decía que se había comido a un niño pequeño por eso lo echaron del hospital y cuatro años después apareció en Versalles sufriendo una tuberculosis aguda que le generó una diarrea que le terminó por causar la muerte. El cadáver se pudrió rápido y los cirujanos del hospital se negaron a diseccionarlo aunque finalmente sí se practicó una autopsia donde se descubrió que el esófago de Terrare era ancho y cuando sus mandíbulas estaban abiertas los cirujanos podían ver un gran canal hacia su estómago. El cuerpo estaba lleno de pus, su hígado y su vesícula biliar eran anormalmente grandes y su estómago era enorme. Tenía úlceras cubriendo la mayoría de su cavidad abdominal. Un dato extra, cuando estaba adonizando le dijo a uno de sus amigos que dos años atrás se había tragado un tenedor de oro y que creía que lo tenía alojado dentro causándole alguna debilidad. Durante la autopsia el tenedor nunca se encontró. Charles Lomery tuvo la misma facultad. Fue un soldado polaco que también tenía ese apetito inusual. Llegó a devorar gatos, ratas e incluso intentó comerse alguna extremidad humana. Estuvo alistado en el ejército de Prusia y tuvo el mismo problema que Terrare. No le alcanzaba la comida. Lo que sí llegó a enterarse es que las raciones en el ejército revolucionario francés eran mayores y fue y se alistó en el enemigo. También estaba saludable. Llegó a devorar 174 gatos en un año y mientras servían una fragata francesa intentó comerse la pierna de un miembro de la tripulación que había sido amputada por un cañonazo. Pero obviamente sus compañeros lo impidieron. Fue sometido a diversos estudios y se realizó un experimento para evaluar la capacidad de alimentación que tenía. En un solo día los empleados le dieron de comer varios kilos de carne cruda, ubre de vaca, carne de res, sebo, cuatro botellas de porter y tras ingerir todo lo anterior ni siquiera fue al baño. La causa del apetito de Domery fue desconocida, o sea que los experimentos fracasaron. Esto se conoce como polifagia extrema y se cree que el hipertiroidismo puede llegar a inducir un extremo apetito y la pérdida rápida de peso. Llegó a estar prisionero e incluso al propio enemigo le sorprendía la cantidad de raciones que comía. Luego fue liberado y no se sabe muy bien si volvió a Francia, si volvió a Polonia o a Inglaterra. Lo cierto es que después de ser liberado se perdió su rastro. En el puesto 2 nos vamos a Italia y vamos a conocer a Angelo Faticoni, el corcho humano, un artista profesional y contorsionista que tenía una habilidad rara, la de flotar. Durante su niñez en Italia descubrió que era capaz de flotar por periodos bastante largos, pero lo hizo profesionalmente a partir de la edad adulta. Fue sometido a algunos experimentos, por ejemplo, lo cosían a un saco y lo tiraban con una bala de cañón de 10 kilos. ¿Cuál era el resultado? Salía y flotaba. También lo tiraron al río Hudson atado a una silla que estaba cargada con plomo, pero flotó. También con 20 libras de plomo atadas a sus pies, pero flotó. Se mantuvo a flote durante 15 horas. Los médicos concluyeron que las habilidades de Faticoni se debían a que los órganos internos eran anormales, pero después aparecieron algunos científicos contemporáneos que no podían encontrar una explicación, entonces empezaron a decir que esas habilidades inusuales se debían a las fuerzas de otros mundos. Buó. Pero había otros psíquicos que trajeron una nueva versión, que los espíritus los estaban ayudando a flotar. Re-contra-buó, aunque el corcho humano confesó que él sí sabía por qué flotaba y por qué tenía esa habilidad, y que lo iba a decir en algún momento. Lo cierto es que el 2 de agosto de 1931, mientras visitaba a sus familiares en el hospital St. Vincent, en Florida, terminó falleciendo sin revelar su secreto. El obituario de Faticoni en el New York Times llevaba el titular Corcho humano muere y el secreto no es revelado. Y para el puesto número 1 vamos a dejar la más increíble, aunque llegué a investigar y hay más de estos casos que son insólitos y muy difíciles de aceptar. Tai Ngoc, el hombre que no duerme desde hace 45 años. De acuerdo con la ciencia es imposible que el cuerpo resista más de unos días privado del sueño, pero este campesino vietnamita no duerme desde 1975. Un día no recuerda muy bien cuál porque lo tomó como algo natural, dejó de tener sueño y no se acostó a dormir nunca más. Él vive en una aldea que se llama Ketung, en el centro de Vietnam, y es el principal sustento de su familia agrícola. Con eso fabrica licor de arroz y mantiene una salud excepcional que le permite trabajar todos los días. Tiene 78 años y varias veces le ofrecieron hacerle estudios, pero él no quiere dejar su aldea y tampoco se siente mal. Los médicos dicen que está muy saludable y que es muy probable que tenga algún tipo extraño de ondas emitidas por su cerebro varios días que no permiten que concilie el sueño. Como en esa zona no hay posibilidades de hacerle un electroencefalograma por la falta de tecnología, él debería viajar, pero no quiere dejar su lugar. También probó con pastillas para dormir e incluso llegó a decir que cuando toma mucho licor de arroz, se tumba un poco porque se le va la cabeza, pero nunca llega a dormirse porque no termina por cerrar los ojos. Cuando le preguntaron si le gustaría verdaderamente dormir, él dijo que sí porque recuerda que era una sensación bastante linda, pero no porque estuviera cansado. Hay algunos registros en Estados Unidos de una persona que llegó a estar 5 décadas sin dormir, conocido como Al Herping. Está en el libro Guinness de los récords, además del húngaro Paul Kern, que estuvo también 40 años sin poder dormir después de recibir un balazo durante la Primera Guerra Mundial. Una de las posibles teorías sobre el caso de Time Lock es que duerme pequeñas micro siestas de unos minutos con los ojos abiertos y no se da cuenta de que lo está haciendo y ese es el descanso que el cerebro necesita. A pesar de todo, lleva una vida muy normal, está muy saludable y los vecinos lo aprovechan en su favor, ya que ninguno tiene despertador porque dicen que Time Knock va a estar despierto y puede pasar a despertar a todos los granjeros para arrancar con la agricultura bastante tempranita. Qué locura, ¿no? No sé si me da hambre, sueño, ganas de tirarme al agua y flotar. El próximo viernes les cuento.